Tiene que ser para mí todo lo que di, ahora está allá afuera Tiene que ser para mí todo lo que di, yo sí que me espera Lo que ya me dolió, de oro se volvió Del barrio salió una flor y cambié de color No voy a dar todo lo que me quita, no voy a dar nada más de la cuenta Porque lo que soy para siempre se queda, si yo te lo doy para hoy no me mientas No voy a dar todo lo que me quita, no voy a dar nada más de la cuenta Porque lo que soy para siempre se queda, si yo te lo doy para hoy no me mientas Yo te lo doy para hoy no me mientas Yo te lo doy para hoy no me mientas Yo te lo doy para hoy no me mientas Ya se terminó el invierno, mira como quema adentro ese calor Que nunca te frena el miedo, que resbalde por tus dedos, solo déjalo Mira como sube, sangre pa' que cure, y hasta las nubes, sube pa' que dure No voy a dar todo lo que me queda, no voy a dar nada más de la cuenta Porque lo que soy para siempre se queda, si yo te lo doy No voy a dar nada más de la cuenta, porque lo que soy para siempre se queda, si yo te lo doy No me mientas, yo te lo doy, no me mientas Y que tiene que ser para Para mí No se quiere decir Tiene que ser para mí Tiene que ser para Tiene que ser para Tiene que ser para Gracias por ver el video.